Cuando llegue el fin del mundo, allí estará el séptimo arte para contarlo. El cine posapocalíptico es un cúmulo de diversos escenarios donde los últimos hombres y mujeres sobre la tierra aprenderán a sobrevivir contra la barbarie, la hambruna, la radiación y cuanto capricho natural devastador se le antoje a la fábrica de sueños y pesadillas posapocalípticas. Prepárese, que sin escape lo llevará a la fábrica de sueños y pesadillas posapocalípticas. El futuro menos esperanzador de la humanidad. Ahorita vive usted a gozar a gozar que el mundo se va a acabar, decía por ahí una película mexicana y precisamente el tema posapocalíptico que estaremos precisamente hablando hoy en Sin Escape con el panel que usted ya conoce, Arturo Esquivel. Mi estimado Roberto, pues muchas gracias. Estamos aquí precisamente para hablar de un tema que aquí Juan Pablo, que es nuestro invitado estelar y toda sapienza, gracias a él, nos va a orientar mucho acerca de este tema que se puede uno perder fácilmente porque una cosa es el fin, hablar de películas sobre el fin del mundo y otra cosa sobre las películas posapocalípticas. De hecho, hablar del antes y después del apocalipsis o durante el apocalipsis es un tema muy amplio. Y ya lo presentaste, Juan Pablo Martínez, que tiene ya una horda de fans que siempre dejan comentarios por ahí. No son fans, se les llaman de estos pueblerinos enardecidos, con tridentes de antorcha. Sí, exactamente, pero gracias a todos, somos así como no. Que por cierto ya por ahí agradecerle al señor Arturo Jiménez, que dejó un comentario por ahí diciendo que te pareces al crítico de la nostalgia, este personaje que lo vemos por ahí en las redes. Queremos una mención porque hay una de esas películas por ahí posapocalípticas que hay que hacer referencia. Bueno, no vamos a tratar mucho el tema, pero... De cualquiera es precisamente el actor que interpreta. Fíjate, mi estimado, me llamó la atención que precisamente el 21 de diciembre del 2012, Beatriz Maldivia hizo un artículo muy interesante sobre el cine apocalíptico y hizo un desglose muy interesante, apocalipsis con mensaje, amenaza nuclear, perspectiva religiosa, enfoque dramático, el fin del mundo es ahora. Cuando el mundo se acabe quedará Charlton Heston, obviamente por las tres películas que él protagonizó relacionadas a este tipo de películas, catástrofe, ciencia ficción e invasión alienígena. Es decir, el mundo es vasto para hablar del fin del mundo, valga la redundancia. Pero en este caso, fíjate que sí es muy importante centrar el fenómeno postapocalíptico en base precisamente a lo que la etimología de la misma palabra indica. O sea, el apocalipsis al final habla precisamente de un fenómeno de avasallamiento a nivel social, cultural, político, geopolítico y evidentemente también religioso, al punto en el que el ser humano... ¿Global? Totalmente, claro. O por lo menos lo interesante es ver cómo las grandes potencias se ven debilitadas o colapsadas a raíz de este evento, que puede ser de índole, por supuesto, eminentemente bíblica, religiosa. Sigo, por lo general, el fenómeno postapocalíptico sigue como parábola para este tipo de elementos. Pero más que nada se centra ante la sociedad que sucumbe ante la propia estupidez humana. Base a su fervor o su gran afición hacia la guerra, hacia los conflictos bélicos, generalmente es... Sobre todo, ¿no? Exacto, la guerra nuclear, la que termina devastando. O jugar a ser Dios, ¿no? De alguna forma, exactamente, un evento causado a nivel científico, también a nivel natural, que por supuesto también está propiciado por el mal uso que le hemos dado a los recursos naturales, etc. Mira que me hace recordar, Juan Pablo, un film que vi de joven, de chavo, que se estrenó en 1983, que se llamaba precisamente El Día Después. Uno de los protagonistas mencionaba que Albert Einstein, le preguntaron alguna vez a Albert Einstein que cómo sería la Tercera Guerra Mundial y él dice que no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero que la Cuarta Guerra Mundial, y esto es a lo que vamos, sería con palos y piernas. Es lo que, a fin de cuentas, el cine postapocalíptico nos está llevando, ¿no? Exactamente. Es interesante cómo incluso este fenómeno, desde la misma literatura, ya nos orientaba, ¿no? Y también en el inicio del cine. La primera película a la que se tiene constancia al respecto es de 1924, que es El Último Varón Sobre la Tierra. Una epidemia que acaba con todas las entidades tetosotrónicas de este planeta y al final solo queda un individuo que vive en una cabañita y todo, en una muy recóndita, ¿no? De una forma muy huraña. Llegan otras mujeres y a partir de ahí se forman clanes. Entonces, se empiezan a prefigurar los elementos que nosotros ya vamos a entender como cine postapocalíptico, ¿no? Primero que nada, la lucha por la supervivencia. Posteriormente... Tenía la difícil tarea de poblar la tierra. Y este pobre cuate, pues ni hablar, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, no, no, sufrirlo. Exactamente. Muy buena película, creo. Sí. Para la gente que tiene la oportunidad de volverla a ver o si no la ha visto, revísela, como siempre decimos en las redes sociales, que es donde normalmente es lo primero que buscamos para encontrar una película. Muy buena película, bien llevadita, personajes muy bien construidos. Sí, sí, es como no. Y para aquel entonces, que es el 24, pues funcionaba muy bien. Sí, cómo no. Posteriormente, pues se va desarrollando otros elementos, incluyendo una adaptación en 1936, que es de la novela casi postapocalíptica de H.G. Wells, que es, por supuesto, Things to Come, la vida futura. La vida futura. Exactamente. Bueno, pues es una de las traducciones que tiene, ¿no? Y es también muy interesante, como ahí de un elemento distópico, una sociedad que no sabe cómo realmente convivir y a raíz de la tecnología se le va dando al traste, realmente se genera un proceso postapocalíptico. A la década de los 40 y 50 le vamos a añadir otros pequeños relatos, incluso algunas primeras adaptaciones a textos de Richard Matheson, como por ejemplo de Soy Leyenda, que es eminentemente postapocalíptico, con Vincent Price. Con tres versiones, Vincent Price. Exactamente, como El Último Hombre, la Tierra, así se llamaba también la película, una sociedad totalmente devastada por un virus. En ese entonces todavía no se visualizaba tanto la idea de que la humanidad podía terminar por una cuestión eminentemente bélica, sino que le daban o le dotaban ciertos aspectos místicos o cuasi científicos, como lo puede ser una epidemia o una enfermedad. Ya es posteriormente, en la década de los 60... Es muy curioso porque Matheson en el texto no hablaba necesariamente de una raza en específico, tenían patrones de conducta semejantes a los de un vampiro, entre un vampiro y zombie, pero al final lo fundamental es la reflexión que desarrollaba Matheson en ese texto sobre el proceso de desolación que implicaba para un individuo habitar todo un planeta donde quedaban nada más criaturas salvajes, sensibilizadas, y él como la única entidad con raciocinio en edificios devastados. O sea, al principio uno se emociona y piensa, bueno, entro a un lugar y lo saqueo y me hago de todo lo que siempre quise. Y aparte empiezo a hablar con maniquíes. Exacto, que es lo que también ocurre. Que es algo que no se rescata del todo con la versión con Will Smith. No, ahí no se rescata nada. Sin embargo, en la versión de Charlton Heston sí hay ese grado de locura interesante. Sí, 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 el hombro mega, exactamente. Ahorita que menciona a Charlton Heston, voy a empezar a dar este rinco a una época un poco más contemporánea. Exacto, él empieza a introducirse, pero elementos un poquito más distópicos. El cine, por ejemplo, la película perón que desarrolló de Silent Green, Cuando el destino nos alcance. Es más, un cine distópico, un futuro trastocado, que en sí un fenómeno post-apocalíptico, porque todavía no estructura, es un régimen fascista terrible. Igualmente superpoblado, donde hay una serie de problemas. Exactamente, que para eso vamos, pero sin embargo, bueno, no deja de haber una cierta estructura. O sea, no ha habido nada que barra a la humanidad, la sociedad sigue funcionando mal, pero sigue funcionando trabajando. Tal como es. La que sí es post-apocalíptica, por supuesto, el planeta de los cines. Exacto, y reitero la frase donde dice que cuando el mundo se acabe, quedará Charlton Heston, precisamente por esto que estábamos diciendo. Y que nos salve, ¿no? Y qué bueno, yo siempre quedo en las manos de Charlton Heston. Y siempre el Cher, ¿no? También. Sí, cómo no, sí, sí, es cierto. La ciberachita de Wall-E. Sí, efectivamente. Oye, sin duda mencionas el tema del planeta de los cines. Yo creo que es una película que podríamos decir que hace un antes y un después en ese tipo de películas por la forma en la que es llevada guardando esa sorpresa ya para la parte final. No revelaremos nada por si todavía hay gente que no ha visto la película, que me parecería increíble, ¿no? Que no la hayan visto. Y deberían, sí. Corra y vaya y véala. Pero es cierto, ¿no? Con ese gran final. Sí, no. Y que no pudo superar en absoluto Tim Burton con su versión más remakerizado. Y que tuvo por ahí otras cuatro secuelas, algunas de buena calidad, otras ya muy menores. Claro, claro. Pero es cierto, veíamos los temores que tiene la humanidad a este tipo de situaciones, a visualizarse en un futuro complicado. Y precisamente creo que cada película retrata alguno de los temores más grandes que tenemos en el planeta de los cines, precisamente. La evolución bizarra en este caso, ¿no? Exactamente. O involución, tal vez. Hay muchas películas. Está Dos doce monos que mucha gente ubica, pero que pues está basada en un cortometraje francés. La Jette. La Jette, exactamente. Me parece impresionante. Me parece una de las mejores, doctora Guilherme. Ya en la película Dos doce monos ya estamos dando un brinco muy severo. Pero, sin embargo, está muy interesante por la forma en la que se maneja, sí, efectivamente, una sociedad totalmente devastada por un virus al cual hay que investigar qué fue lo que ocurrió, qué lo propició el personaje Bruce Willis, que es el protagonista, pues debe llegar al pasado, unos cuantos años antes, para tratar de descubrir lo que en el futuro se especula fue el ejército de Dos doce monos. Para no dar el brinco tan grande, el corto viene de 1962. Ah, no, claro, claro. Sí, sí, tienes razón. O sea, con respecto a la fuente, sí. Ya la adaptación posterior. Ya veíamos por ahí una película o este cortometraje basado simplemente en fotos, alguna narración muy interesante, donde, insisto, se empezaban a ver los temores que en ese momento tenía la idiosincrasia de todo el mundo. Un poco antes, fíjate que ya a finales de la década de los 50, Gregory Peck y Anne Margaret ya habían estelarizado una película que se titula On the Beach, donde se especulaba, era la primera película que especulaba, qué ocurriría si la humanidad fuera barrida por una bomba nuclear. Ya una vez que, una vez más, la bomba atómica, su desaparición, algo que hemos discutido aquí varias veces, en varios géneros, es cómo ha tocado este fenómeno, a fin de cuentas. También por ahí, ¿no? Exactamente, sí, 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 muy jovencito, sí, ¿cierto? Sí, sí, muy jovencito, Anthony Park. Pero muy bien la película en ese aspecto, porque el fenómeno especulativo ahí rebasa nada más la mera idea de qué puede ocurrir, sino que hace un trabajo lo más serio posible sobre tanto el fenómeno del aislamiento, qué implicaciones existenciales tiene el hecho de detonar una bomba atómica en tiempos modernos, por llamar de alguna manera, cuando ya... Días de desesperanza le pusieron aquí en México. No recordás, fíjate, qué bueno que te acuerdas. Es una maravillosa película, es cierto, muy olvidada, de las olvidadas de Gregory Peck. Mucho. Es Gregory Peck, me parece que estaba Garner también. Sí, 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 exactamente. Está por ahí. Tiene un reparto formidable, pero lo esencial es esto. Era un cuestionamiento que hasta aquel entonces, la Norteamérica de la Guerra Fría realmente no había considerado. Estaban ufanos, felices de haber triunfado durante la Segunda Guerra Mundial, de haber detonado esas bombas atómicas en Japón. Y sin embargo, estaba por supuesto la otra cara de la moneda, ese lado oscuro de haber desatado el átomo a ese nivel. Implica también como una salvación, como una amenaza. Y todos, por supuesto, a partir de ahí empezaron a verla como una amenaza. A raíz del planeta de los simios y a raíz de otras producciones, empieza a sembrar esa semilla, que yo creo que ya culmina y realmente se exacerba cuando a finales de la década de los 70s llega el buen Mark Rokatansky. Surge aquel boom espectacular. Pero fíjate que una muy buena referencia en esa época convulsa de los años 60s, a finales sobre todo, surge ese libro que daría pie a una película que pasó a ser de culto, olvidado un poco, que sería El muchacho y su perro. En 1969 prácticamente aparece el libro y era una crítica, una sátira a la sociedad norteamericana de ese entonces, pero es una referencia a Mad Max también. Exactamente. En los años 80. Y lo platicábamos, también en el cine animado, en los 70s, con Hayao Miyazaki, precisamente, pues, Conan, el niño detective, el niño del futuro, el niño detective, algo así, empezaron ya a tocar ese tipo de temas, pues, escabrosones, ¿no? Porque la verdad, bueno, aparte Hayao Miyazaki nunca ha tenido miedo a tocar, pues, en sus producciones. La cultura japonesa se supo levantar a partir de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y precisamente por eso... Y es una sociedad que ha sabido manejarse en el holocausto, y en su cine, ya sea producciones de cualquier tipo, lo vemos retratado de manera formidable, muchas veces, ¿no? Sí, claro, y por supuesto, mucho moncaustica, incluso el mismo Akira Kurosawa lo retomaría después en su película de los sueños. Y ahorita que mencionas a Hayao Miyazaki, es cierto, tiene otra película que es la de Nausicaa, que es 100% ciencia ficción, pero que maneja mucho estos aspectos, ¿no? Sobre la desolación humana, a raíz de, vamos, la propia necesidad del sujeto de entregarse literalmente a la fatalidad. Los japoneses, sí cierto, lo tienen mucho, muy concreto, exactamente. Guerreros del Viento. Claro. Guerreros del Viento, lo pusieron aquí, sí cierto. Les hicieron aquí, Guerreros del Viento. Sí, 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 gracias, Rubén, porque... Se me va el título en español. Es que de repente es difícil, ¿no? Sí, es que... Te acuerdas más del título aquí... Sí, 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 sí. La música es Guerreros del Viento, es cierto. Y muy buen filme. Vamos a hacer una pausa rápida, porque seguimos encabalgados aquí en este tema que es bastante amplio. Sí, porque Mel Gibson, David Caroline, Dick Monroe... Todos entraron. A territorio más conocido para algunos. Claro. Seguimos aquí en Cinescape y, bueno, es un tema amplísimo. Pues me encontré con una curiosidad, una película que es de 1975, me parece ser, Un muchacho y su perro. Muy curiosa porque es la relación de este chico que lo único que busca es sobrevivir. Y lo curioso del asunto es que hay un perro que constantemente le habla a través de vibraciones mentales. Don Johnson es el protagonista de esta película. Diosanto, o sea. Muy chavito el muchacho. Imagínense nada más la premisa de la película. Obviamente basada en una novela de 1960. Y Don Johnson. Insiste. Es una película muy curiosa que le debe mucho a Mad Max, ¿eh? ¿Sabes qué? Hay un homenaje a la película en el libro de los secretos. Ajá. O en el libro de él, ¿eh? Hay una escena donde está un cartel del muchacho y su perro. Sí, sí, de hecho, exactamente. Pero bueno, el libro de los secretos, que ya es muy contemporáneo con DC Washington, The Book of Eli, es un plagio, es un plagio total. Exactamente. Incluso a lo que hacen los italianos que ahorita vamos a tocar. Pero sí, exactamente, el muchacho y su perro, el texto, yo lo llegué a leer en algún caso cuando estábamos en la universidad, en inglés, me gustó mucho, la verdad, muy interesante. Sí, tienes razón, es a nivel satírico, maneja mucho el humor negro, ya la adaptación pierde mucho esos elementos, trata de mantener lo más que se puede. Pero sí prefiguraba ya los aspectos del cine postapocalíptico, cuando el sujeto se tiene que mover a través de escombros, a través de edificios destruidos, derruidos, y donde sí, su única compañía va a ser este perro, que no solamente va a fungir como mascota, sino también como compañero. Que es el más centrado, digamos, de los personajes, ¿no? Exactamente, claro. Lo único, claro, esto siempre funciona, ¿no? Porque el animal tiene que ser el más racional y el ser humano, como siempre, tiene que ser el más salvaje, ¿no? El más bestial. Entonces, pues sí, es un muy buen ejemplo que aquí en México, hasta donde se no tuvo mucho éxito, fue rescatado ya en el beta con el título de 2025, nada más, aprovechando más una imaginería, más acorde ya a finales de décadas de los 80, con un Don Johnson en la portada, yo recuerdo, ya como de Miami Vice, con su lente oscuro y una fusca. Que era nada que ver. Exactamente, no, no, no. Pero era el enganchar a la audiencia, ¿no? Pensando que si es cine post-apocalíptico, cine futurista, pues por ende debe tener todas estas características. Yo insisto. Me encanta el final. Yo insisto. Don Johnson. Lástima que no podemos decir así el spoiler. No, no, no. No lo hagas, por favor, porque hay que verla. Pero qué final. Sí, como verdad. Curioso. Bizarra la película. Don Johnson. No, bueno. Estás traumado. Es que lo mejor que le di creo que era armado hasta los dientes. Ah, sí, bueno. Creo que fue lo mejor. No, sí, sí, tienes razón. Pues ya, bueno, total. Llegaría a Mad Max. Sí, exactamente, vino a reconfigurarte a este fenómeno, claro que sí. Ross Miller. Fíjate que ya Mad Max se suma a este fenómeno que en Australia se estaba generando, porque Mad Max es australiana, que se le conoce como el explotación, el cine de explotación que se estaba generando ya como secuela, por supuesto, el cine de explotación que se daba en los Estados Unidos y donde ya en Australia estaban desarrollando esta línea post-apocalíptica antes de que se pusiera realmente en boga, porque hay otras producciones de aquel entonces en Australia que ya manifestaba una sociedad salvaje, totalmente decadente a través de diversas circunstancias, donde incluso se dedicaban a cazar humanos. Hay una que se llama The Big Hunt, si no me equivoco, donde sucede ese fenómeno, pero Mad Max viene a estilizarlo mucho. Es un genuino estudio de personajes sobre lo que ocurre en una sociedad, no tan devastada todavía, por si podemos ver cómo la anarquía es lo que predomina y dónde las pandillas motociclistas... Sí, sí, exactamente, y eso es lo que los hace mucho muy interesantes, vemos una progresión en el desarrollo del personaje, también en las cualidades histrónicas incluso de Mel Gibson, la primera se ve todavía un poco embarado, bastante, sí, muy tieso todavía en su ejecución histrónica, pero sin embargo la historia es mucho muy interesante, esta gente de policía que debe precisamente brincarse las tablas de la ley para hacer justicia por su propia mano una vez que unos pandilleros destruyen a su familia, y es muy interesante la forma en la que ellos... Y con escenas violentísimas, sí. Bastante, para la época sobre todo, fíjate que aquí ya se empieza a generar este binomio interesante, el cine futurista postapocalíptico no puede ser entendido como tal, ya si no es en base a una serie de hiperviolencia, incluso en momentos, cierto grado por supuesto también de sexualidad, las mujeres deben mostrarte lo tratando de los senos, y los personajes emulan poco a poco al fenómeno que ya se había establecido en personajes del espagueti western, a veces su pasado es nebuloso, a veces ni siquiera sabemos cómo se llaman, pero llegan, el western y el cine postapocalíptico se presta, porque estamos hablando de envíos desolados. Y el más claro ejemplo, brincándonos un poquito antes de regresar a una película que quisiera comentar, el más claro ejemplo para mí es, me encanta la película, aunque me imagino que no les va a gustar. A ver, venga. El mensajero, de Kevin Cosa. El mensajero, que también me gusta la película, bueno, es un placer culpable junto con Mundo Acuático. No, a mí me gusta mucho la película, pero tal vez es cierto, o sea, un futuro postapocalíptico mezclado con el western, ¿no? Sí, 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 claro. Simplemente por intentar aterrizar ese ejemplo tú que dabas, ¿no? Sí, sí, no, 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 te comprendo, tienes razón. Kevin Cosa en lo que hizo, también con Mundo Acuático, que es cine postapocalíptico. Que es así, no lo aguanto, ¿no? No, no, está terrible. Yo no lo soporto. Es mi placer culpable. Yo no lo soporto. No te metas con mi placer culpable. Es, a fin de cuentas, el guión. Aquí el chiste está en el guión. En el cartero, pues, trata de hacer un cine muy serio, que a veces desgraciadamente siento que se carga demasiado a la velocidad patriotera. Y que no le queda nada. Aparte está larguísima la película. A mí me encanta. No le queda nada. Está larga, como la cuaresma, larguísima. Sí, 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 exactamente. Yo la disfruto. Igual insufrible. Yo la disfruto, pero, y quería comentar una película de Juliano Carnimeu, hablando que tocábamos el tema de Max, pues empiezan a surgir, lógicamente, estas películas que buscaban aprovecharse del éxito de... El guerrero de la carretera. El exterminador de la carretera. Exacto. Precisamente de Juliano Carnimeu, con Robert Yancho. No, no, olvídate. Mira. Muy disfrutable. Muy disfrutable. Malísima la película. No, 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 pero lo que tienen los italianos es que también, como ya lo han mencionado con otras de su cine derivativo, cuando hablamos aquí de cine derivativo, es que son honestos a fin de cuentas. Claro. No niegan la cruz de su parroquia y al final saben cómo entretenerse y entretener al público dando a fin de cuentas lo que quieren. En el guerrero de la carretera, ya fíjate que se pone de manifiesto y pone incluso todo el plano a nivel plástico y narrativo de todo lo que van a ser estas siguientes películas. Y ese mismo año, de Joe D'Amato, Los Rangers de Texas. Oh, por favor, no, no, no. Muy buena película. Esa es una joya. Mira, yo me... Dificilísima de conseguir. Yo me quedo con los guerrero del Bronx, la verdad, de lo dato. A mí me encanta, la verdad. Con Big Morro, los pandilleros del Bronx. De hecho, ahí vamos. Tenemos que cazar este otro fenómeno, fíjate. Todos los estrellas de la época de los setentas entraron a ese tipo de temporada. Exacto. Todo el mundo hizo... Pero fíjate, mientras que el guerrero de la carretera pone de manifiesto cómo se deben de retratar y cómo deben estar ya atavidos los personajes, los automóviles son una fusión de todos los elementos que se consideraban decadentes, puesto que lo que en ese entonces era nuevo, ya parece futuro post-apocalíptico, eran cacharros. Tiene mucho de la estética que ya manifestaba. Se manifestaba, por ejemplo, la de Los Guerreros, donde la estética punk entre glitter, entre glamouros. Sergio Martino, que nos regala la guerra de Nueva York, que es maravillosa también esa película. Y eso también se debe a la película de John Carpenter, que es Fuga de Nueva York. Nueva York se vuelve el punto nodal neurálgico para desarrollar estas historias. ¿Por qué? Porque es el culmen de la urbanidad, de la modernidad. Y si esta puede ser destruida, entonces todo puede pasar. No hablemos de Escape de Los Ángeles, también protagonizada por Kurt Russell, pero son maravillosas y todas de los ochentas. Fue una década que nos dio una particularidad en cuanto al mundo post-apocalíptico. Todo pasaba. Yo quiero quedarme mucho con esta referencia de Mad Max 2, que para muchos es la secuela, supera a la primera en muchos aspectos. Es la favorita de Guillermo del Toro como película. Es mi favorita, me encanta. Hasta el perro, el pastor australiano que lleva Mad Max. El automóvil que se volvió también un personaje y la secuencia inicial es extraordinaria. Y Escape de Nueva York también, John Carpenter, es un mago para contar ese tipo de son. Y bueno, el cine italiano que se regocijó en los ochentas, principios de los ochentas, de hacer cualquier tipo de cosas con Fred Williamson, Big Morrow, todo el mundo anduvo por ahí. Ernest Bornein, todas las grandes... Bueno, Ernest Bornein ya en los ochentas hacía el guión que le caía. Todo, exactamente. Había que sobrevivir, pero Franco Nero también llegó a participar en alguna que otra. Estaban en su propio apocalipsis. Algunos de ellos, efectivamente. Y bueno, el tiempo se nos está terminando. Se va a pasar. Terrible. Nos salvamos. No tocamos batalla por la tierra. Sí, ¿no? Qué bueno que no. Muchas gracias, Raíl. Yo creo que tenemos que dedicarle más tiempo a las películas que se han realizado. Porque fue, ahorita más que Annali, fue mencionar lo que recordábamos algunas de ellas para que la gente también recurra precisamente a las bibliotecas, porque ahí van a encontrar... Aquí hay mucho de este material, precisamente. Como se ha vuelto de culto, es necesario revisarlo. Entonces, estamos en sus órdenes, tanto en la biblioteca que suele pertenecer a Casa Jesús Terán, que está en reparaciones perpetuas. Yo creo que no veo cuándo traemos a terminar eso. Está ubicado en la primera planta de la biblioteca G.M. Torres Bodet. Y, por supuesto, en sus órdenes también hay un servidor en la biblioteca del Centro Cultural de los Arquitos, a la media esquina con él de Anacosari. Y, pues, bueno, ahí tenemos muchos de estos títulos. Como muchos no se han editado ya en México, no se han renovado, pues, para su distribución en DVD, algunos son en inglés nada más o en su idioma original con sus títulos en inglés. Entonces, como sea, vale la pena el esfuerzo, ¿no?, de revisarlo. Y ver todas las proyecciones, todos los ciclos. Claro, hay ciclos constantemente. Incluso he llegado a programar varios sobre cine postapocalíptico. Ahí, cuando gusten, adelantamos a sus órdenes, tanto a nivel de orientación como, por supuesto, también para proveerles títulos que esperemos sean de su interés. Y también a sus órdenes en el correo electrónico para que, si usted lo desea, la de la columna de un servidor que se publica todos los lunes y viernes en la sesión de espectáculos del helado, que es Corte y Queda, se usan en corte-iqueda-hotmail.com. Y recordar el Facebook de Cinescape, Cinescape Axtv, para que nos dejen sus comentarios, agradecerle a toda la gente, Salvador Castillo, Erick Negro, que nunca fallan con sus comentarios. Qué bueno, qué bueno. Que siempre están por ahí puntuales, pero puntuales, e incluso siempre dejando por ahí buenos comentarios y cualquier publicación que hacemos también por ahí opinando sobre eso. Me quedo con la sensación de que tenemos que volver a abordar el tema, nos faltó la década de los noventas, nos faltaron las películas más recientes. Ya fue menos, se dio menos, se fue sefocando, se fue sefocando, se fue sefocando, se fue un poco en ese territorio. Obviamente no hablamos de zombies porque es un tema par. Exacto. Sí, sería otro programa. Otro programa. Para qué nos metemos en ese programa. Pero bueno, fue una maravilla tener como que este abanico de ideas, por lo menos un recorrido histórico en este cine apocalíptico. Un gustazo. Un gustazo. Millón Pau, como siempre. Rubén, como siempre, también un placer. Un gustazo, agradecerle, como siempre, el favor de su atención, nos vemos la próxima semana. Esto es Cinescape, no le cambien muy mal. Cinescape, no le cambien muy mal.